bien hola qué tal pues hoy sabemos que es el último día de mercado de verano 31 de agosto hoy acaba y hoy se van a producir muchas cosas están produciendo muchas noticias que no sé si son verdad o no pero bueno hay que estar atento a ver cuáles pueden ser o no y ahora dice onda cero el interés del madrid por cunde para intentar traerlo hoy sabemos que bueno amarilla intentado ficharlo a cunde como el tottenham pero no han podido el sevilla pide 80 millones y el madrid podría comprarlo por 60 pero no quiere dar más pero bueno según cuando acero van a intentarlo otra vez no sé si van a intentar pagar 80 millones por con de o van a intentar rebajarlo al sevilla diciéndole que va que bajen que es el último día tengan cuidado que esconde se quiere ir porque conté lo dijo que se quiere ir a un equipo más grande que sevilla así que si es por el jugador sí que sería el real madrid pero sevilla os quiere dinero no sé cuánto la queda de contrato con de no tengo ni idea no creo que le quede un año de contrato y el sevilla esté pidiendo tanto dinero no lo creo capaz de son pero no lo creo así que madrid se sólo va a intentar no estoy diciendo que lo vayan a fichar ni nada de eso ni donde hacer o lo dice pero sí que lo van a intentar así el sevilla los rebaja 60 millones aunque sea 70 millones no sé si en madrid aceptaría o no no lo sé yo creo que como saben que en papel no viene no van a gastar esos 180 millones y si el año que viene viene libre entre comillas entre comisiones y tal no es libre pero ahorran dinero del traspaso pues a lo mejor el madrid sí que está dispuesto a pagar hoy algún jugador para por lo menos para intentar mejorar la plantilla debido a que bueno venimos de una tablete así que bueno veremos a ver qué hace el madrid si consigue fichar a con de o no ojalá el sevilla baje y si no pues habrá que aguantarse se enconde es lo que hay